... Corresponde la hora de clausurar estas jornadas de homenaje a México... ...en los 80 años del exilio español. Le digo a todos ustedes la bienvenida a los que han estado esta mañana y esta tarde... ...y a los que han incorporado para este acto de clausura. Me acompañan, aunque luego entrevendrá, el nuevo presidente de la Corte de Castilla de la Mancha... ...que es su primer acto en la Universidad de Castilla de la Mancha, por lo tanto estamos encantados de tu presencia, querido Pablo. La embajadora de México, doña Roberta Ayur, que no es la primera vez que viene ni será la última. La subsecretaria del Ministerio de Justicia, doña Cristina de la Torre. Y el rector honorario, Luis Arroyo Zapatero, que todos ustedes conocen. Los profesores Díaz Reborio y Arroyo exponen la hora de la jornada. Empezamos con el más joven, pues el Javier Díaz Reborio. Y por seguir los datos académicos, me refiero en la cátedra, no en la edad. Gracias. Seguramente un poquito menos mayor. Excelentísimo y magnífico señor rector, señora embajadora de México en España... ...presidente de las Cortes, subsecretaria de Estado y rector honorífico y codirector de estas jornadas... ...que sin duda, pues por lo menos para mí han sido una experiencia que confiamos en que haya sido de su interés. Como estoy a punto de batir el récord de agotar a un auditorio, porque desde ayer que inaugurábamos el posgrado... ...creo que es la sexta vez o quinta que me dirijo a este auditorio, pues voy a ser breve y procurar no reiterarme. Dice el protocolo del acto que tengo que exponer las razones de la jornada. Yo creo que cualquiera lo puede comprender. Nuestra especialidad en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución... ...es un posgrado en derecho vinculado a la justicia constitucional. Y este evento dedicado al estudio, al análisis, a la semblanza de los juristas españoles en México... ...teniendo en cuenta que más o cerca de la mitad de nuestros cursantes de la especialidad son juristas mexicanos... ...pues me parece de lo más oportuno. Creo, y seguramente el codirector tomará también la palabra y lo tenemos ahí pendiente... ...que quedamos en deuda con el resto de los países de la comunidad ciberamericana que también acogieron juristas españoles exiliados. Pero creo también que el protagonismo de México fue suficientemente importante como para dedicarle este evento monográfico. Y para no repetirme, pues solo voy a contar una brevísima anécdota personal que yo creo que resume el sentido... ...que tienen este tipo de eventos. Y es que yo tengo familia en México que son hijos y nietos, no ya solo de exiliados... ...sino que México acogió generaciones de migrantes españoles durante muchas décadas... ...donde se mezclan a veces y a veces pueden ir juntas o separadas razones políticas y económicas. Y resulta que me tocó vivir la final del Mundial de Sudáfrica del año 2010 en México con mi familia... ...y vivimos en un restaurante español y cuando fuimos a celebrar el título mundial de España... ...eso estaba lleno de mexicanos y yo les decía, ¿de dónde soy? Y me decían con todo el acento mexicano, soy de Asturias, de Llanes, de España, ¿no? Recordaban todo eso. Y la experiencia, y es por lo que cuento esto, es que allí, a diferencia de lo que a veces hacemos en España... ...que es pelearnos con las banderas y echarnos las banderas a la cara, convivía la bandera republicana... ...porque naturalmente muchas de estas personas, su bandera, su manera de sentirse españoles... ...era la bandera tricolor de la República, con nuestra bandera, yo, en fin, lo he dicho tantas veces... ...que lo tendré que repetir otra vez. Para mi país, para México no digo nada, pero para mi país soy monárquico, monárquico de esta monarquía parlamentaria... ...que en realidad es una república coronada. Pero, pues ese día también sentí que esa bandera republicana era un poco mía... ...porque era la manera que mis compatriotas tenían de sentirse españoles. Y yo creo que estas jornadas tienen ese sentido. No el recuperar rencillas ni enfrentamientos, sino, al contrario, unir. Unir a todos los españoles en ese sentimiento común. Y luego, por supuesto, pues agradecer a México haber sido la segunda patria de tantos españoles. Esa deuda y gratitud. Y como creo que las horas no recomiendan extenderse más, pues esa es mi contribución en esta clausura. Muchas gracias. No es verdad. Pero eso es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra. Cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar de la elección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, ¿que se acordarán? Si alguna vez sienten que deshierve la sangre y la funda, y otra vez el serío español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el latexito de destrucción. Que piensen en los muestros y que escuchen su lección. Una vez más se muestra que la Iglesia, esta y otras, no son muy partidarias de las voces de los republicanos. Se trata ni más ni menos que el famoso discurso de Don Manuel Azaña en 1938, cuando ya, viendo cómo venía la guerra, tiene este texto que luego les mandaremos a todos porque está recién subido a nuestro blog, para poderlo oír. Y ahí se oye bien. Aquí hemos hecho una prueba y se oía, pero seguramente algo ha cambiado. Y ni siquiera pudo hablar Vargas Llosa cuando vino aquí a dar una conferencia y se me ocurrió subirle allí arriba y quedamos presos los dos y no podíamos salir ni para adelante ni para atrás. Pero, ¿qué es lo importante y con qué quería yo sorprenderles a ustedes? Pues con un mensaje del presidente Azaña en aquel momento en el que termina diciendo, Cuando haya pasado esta guerra y los muertos estén enterrados, que la España del futuro sea una España de paz, piedad y perdón. Esto es lo que yo quería ponerles a ustedes porque es lo que explica que estemos hoy celebrando o rememorando los 80 años del exilio. El final de aquella guerra no fue el de la paz, la piedad y el perdón. Fue de una persecución sin piedad, una paz militarizada y no se perdonó a nadie. Y para mí esa es una frase muy importante, útil para el día de hoy, si se me permite. Porque a veces creemos que la democracia es simplemente una cuestión aritmética, de ganar unas elecciones. Más o menos limpias. Y yo creo que esa frase de Azaña, que la utilizamos para unas cosas y para otras, es la expresión de una idea fundamental. Un país, y todos los que vivimos en él, y en los países de América también, las democracias no son solo gobierna el que gana, pero la democracia es algo más. Es el valor común de las ideas y de los fundamentos que permiten la convivencia y el progreso. Y esto es para lo que se celebra y se rememora, creo yo, el exilio. No solo por la nostalgia de los que nos sentimos identificados con aquellos que perdieron la guerra y fueron víctimas de la falta de piedad, de perdón y de paz. Sino como valor positivo. Y me alegra que se estrene en esto hoy precisamente el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo tiene fácil aparentemente, porque tiene mayoría absoluta como presidente. Pero tiene una gran responsabilidad, y es que las otras fuerzas políticas que están en minoría, desde el punto de vista matemático, se sientan protagonistas de la vida regional. Esto es lo que yo deseo y lo que me lleva, además de mis querencias, a, junto con Javier, haber organizado esta jornada que ha sido maratoniana. Y señora subsecretaria, y señora embajadora, y señor presidente de las Cortes, el resto lo sabe porque está en el edificio desde esta mañana. Tantos como los que están aquí, están desde esta mañana a las nueve y media de la mañana. Espero que les merezcamos, por lo menos, piedad y perdón. Y que les sea útil estas referencias de todo el día de hoy para lo que es el trabajo suyo como juristas en los diversos países de América. La mayoría mexicanos y de la República Dominicana, pero de toda América están aquí presentes. Y eso, pues, es también una responsabilidad colectiva. Los españoles, como ha dicho Feliciano Barrios, nos sentimos españoles por vez primera, completos, nos entendemos cuando llegamos a México. Esa es nuestra transformación. Y a la que yo invito a todos los españoles que creen que son de pueblo todos, de un pueblo determinado, de una región, no somos más que el producto común de dos continentes. Tómenselo en serio. No es solo romanticismo. Gracias. Muchas gracias a los directores. Javier Díaz Reborio, Luis Arroyo, rector honorario. Tiene para la continuación una representación viva, y mucho más, por supuesto, del exilio de don Emilio Casinello. Rector, presidente de las Cortes, querida Cristina, compañera, querida embajadora de México, Roberta, primero dar las gracias naturalmente a la Universidad de Castilla-La Mancha, al profesor Luis Arroyo, y al profesor Javier Díaz. Gracias por esta ocasión, por habersele ocurrido y por haber tomado la iniciativa de un homenaje a México en torno a los juristas españoles en México. Yo estoy aquí, según el programa dice, porque soy un español entre España y México. Yo creo que yo soy más bien un español en España y en México. Decía Juan Rejano, que formaba parte también del exilio, que todo español de aquel exilio en México teníamos una parte de español y otra tanto por ciento de mexicano, que los dos los teníamos. También es verdad que comparto una doble condición de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Complutense de Madrid, y que he sido alumno de la mitad de los profesores que hoy se han glosado, que se fueron, se exiliaron, fueron acogidos generosamente, abrazados por la Universidad Mexicana. He compartido clases y aulas con algunos de los que aquí presentes, incluyendo Sergio García Ramírez, y soy amigo personal, naturalmente, de Fernando Serrano Migallón. Pero quizás hay una nueva categoría adicional que podríamos añadir a estos españoles compartidos con mexicanos, que es la de re-exiliado. Es una categoría que se la ha inventado Margarita de la Villa, amiga, vecina, de Fernando Serrano Migallón, que fue la directora del Fondo de Cultura en Madrid, en España, que quiere decir que nos exiliamos de España a México y de México a España. Somos doblemente exiliados. Y tenemos una sensación, efectivamente, de haber pasado por ese trance en una doble ocasión. Decía Carlos Pellicer, el poeta mexicano, que toda conmemoración tiene algo de intento de vender recuerdos y comprar olvidos. Yo creo que esto es algo que va mucho más allá. Es un acto de agradecimiento, es una celebración de gratitud, de solidaridad antigua y actual, una celebración de la solidaridad antigua y actual y una ceremonia del afecto mutuo. He participado en todas las celebraciones de reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España. El vigésimo aniversario en el Escorial, que se organizó precisamente por Colegio de México, también, donde estaban Andrés Lira, Jesús Reyes Cero lo exijo, Mario Ojeda, Héctor Aguilar Camín, Rafael Segovia, Luis Medina, Rafael del Villar. En el 25 aniversario escribí en Economía Exterior un artículo que se llamaba Viñetas de un poco usual embajador de España en México. En el 30 fue en el Colegio de México, en el DF, hoy Ciudad de México, querida Rota, donde se celebró el aniversario y en el 35 aniversario en el Centro de Estudios Públicos Constitucionales y finalmente el 40, muy recién, en la Casa de América, junto con Marcelino Oreja y Roberta Laius. Pero, obviamente, en esta ocasión es la más emotiva personalmente en la cual participo. Porque yo formaba parte de aquellos españoles que cruzaron a pie los Pirineos. Esta mañana, alguien se refiere a alguna anécdota, yo era el niño del zapato. Yo era el niño que se me cayó un zapato antes de cruzar la frontera y una vez en Francia mis padres no se atrevían a volver por aquel zapato. Dejé entonces en aquel lejano exilio nada atrás, tenía toda la vida por delante. Y llegué a México como parte del río de sangre roja que predecía o que advertía Pedro Garfias en el Sinaia que llegaba al México libre al pueblo mexicano, el México presente en la esperanza. Y comencé una vida inesperada e improbable. Improbable y más de una vez inverosímil. He transitado del exilio republicano en Veracruz en 1939 a embajador de una monarquía constitucional y parlamentaria. en 1982. He pasado de ser un niño refugiado, emigrante, que llevaba sin haber cumplido tres años a México a organizar la visita del primer rey de España a México y a ser el director de escena del encuentro 40 años después de haber llegado yo a México entre la viuda de Azaña, la viuda del jefe de Estado legítimo republicano, del último jefe de Estado legítimo, al rey de España, al jefe de Estado democrático de una España oreada que diría León Felipe de una España abierta y moderna. Carlos Fuentes, que fue compañero mío en la universidad, ocasional, y venía, estaba mucho más interesado y hacía muy bien en escribir que en estudiar leyes, decía que la fantasía tenía una propensión imparable a convertirse en realidad, de modo que el realismo mágico no es más que una versión anticipada de lo que va a suceder, ni en los mejores sueños míos, mágicos o reales, pude suponer que me iba a pasar lo que iba a pasar. Lo que sí es real, verdadero y auténtico es mi agradecimiento imperecedero sin fecha de caducidad a México, a México de Lázaro Cárdenas y al pueblo mexicano de siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, embajador Casinello. A continuación, la señora subsecretaria del Ministerio de Justicia doña Cristina de la Torre dirá unas palabras y procederá a imponer la crudo honor de San Ramón de Peñafor a don Fernando Serrano Migallón. Lo que quieras. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un honor participar en esta jornada dedicada a los juristas exilados en México. Desde el Ministerio de Justicia y desde la Comisión Interministerial para la conmemoración del 80 aniversario, queremos agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha el esfuerzo realizado para organizar esta jornada de homenaje. Especialmente a su rector emérito, el doctor Luis Arroyo Zapatero y a su equipo por materializar este proyecto. No es una casualidad que tantos y tantos juristas españoles tuvieran que experimentar el exilio al finalizar la Segunda Guerra, perdón, la Guerra Civil Española. En esta jornada se ha dado una visión de sus trayectorias que contribuirán a su conocimiento. la ley, el derecho, la civilización que supuso el exilio de estos juristas españoles frente al caos que se quedaba en España. Y no se me ocurre mejor marco que este para hacer entrega de esta condecoración la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafor al doctor Fernando Serrano Migallón. Destacado jurista, hijo del exilio republicano, Fernando Serrano ha consagrado su vida al ejercicio del derecho como profesor de la UNAM donde ejerció como director de la prestigiosa Facultad de Derecho y como abogado general de la UNAM entre otros puestos. Pero su carácter no es solo jurista sino que también tiene un aspecto renacentista volviendo casi hacia la mirada hacia Roma y el derecho romano. Ha prestado sus servicios en este aspecto general y renacentista que menciono como secretario general de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso Mexicano y desempeñado cargos en el Gobierno de México como el de subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública y también en el Ministerio de Cultura. Su largo currículum académico muestra su versatilidad como jurista dedicado al derecho constitucional, al derecho diplomático, pero también insisto en ese aspecto general renacentista una visión humanística que acredita su doctorado en Historia y su interés por la historia de México y las migraciones. Cuenta con numerosas distinciones mexicanas, españolas y francesas del más alto nivel y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia de la Historia y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hace poco más de dos semanas tuve la oportunidad de escuchar varias intervenciones del doctor Serrano Migallón en Veracruz con motivo del homenaje que se realizó por las autoridades españolas y mexicanas a la llegada del SINAYA. Allí pude comprobar de primera mano su onda erudicción y su calidez humana, su compromiso con la memoria del exilio, su trabajo como miembro del Patronato del Ateneo Español y su defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos, lo que le hacen merecer esta distinción. Pero déjenme añadir que tenemos amigos comunes y yo les he preguntado por el doctor Serrano y una de mis amigas me ha dicho del doctor que además de ser hijo de republicanos españoles exilados, siempre ligado a España, presidente de Conaculta, me dice pero sobre todo lo que es él, sobre todo es un jurista y una buena persona, comprensivo, le copio, empático, nada sectario, favorable a la reconciliación y puente entre España y México, entre los exilados y los emigrantes económicos españoles. Se llevaba bien con todos. Él fue quien nos entregó el baúl del general republicano Mangado, que falleció en México sin hijos y cuyo sobrino le dejó sus escasas pertenencias, un baúl que se guardaba desde la guerra y que en el Ministerio de Cultura dijeron que era el mayor hallazgo del exilio en muchos años. Hay un libro cogiendo esta línea de hombre renacentista porque si solo fuera profesor y jurista le tendríamos que haber dado la cruz de primera categoría que es la que le corresponde pero le hemos dado la máxima cruz que es la cruz de honor que ya la siguiente si le dábamos la máxima ya no podía hacer nada más y como queremos que siga trabajando le hemos dado la penúltima pero es la máxima que se da por parte del Ministerio la siguiente es del gobierno es la cruz de honor y porque como decía en este aspecto renacentista hay un libro de Pico de la Mirándola que se considera la entrada del pensamiento la puerta de entrada del renacimiento es el libro en el pensamiento europeo es el libro de la dignidad humana y don Fernando Serrano es un hombre digno y así que ya termino en palabras de Pico de la Mirándola con las que empieza ese manifiesto renacentista lo repito el hombre es un gran milagro Fernando es un hombre digno y un gran milagro muchas gracias aplausos Gracias. Muchas gracias, Cristina. Enhorabuena, doctor Serrano. La Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad extraordinaria y tenemos gente extraordinaria en lo científico, en lo académico y en la creación. Tiene la palabra Pachi Andión, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, bien hallados. Para mí es un múltiple privilegio estar aquí. Por diferentes razones. La primera, por continuar siendo profesor emérito de esta universidad, la que he dedicado los últimos 20 años de mi vida, y porque no me dejaron otros 25 antes. Me secuestró la Complutense y no pude venir antes. Después de eso, evidentemente, como trabajador de la cultura, mi condición de cantautor me ha permitido estar presente en ese puente perenne y fructífero de la cultura que ha unido históricamente México y España, sin interrupción de ningún tipo, pasara lo que pasara. Y tercero, por ser republicano, hijo de republicano y hijo del exilio frustrado. Mi madre y mis tías viajaron en un camión hacia Sagunto para coger el barco del exilio. Mi padre ha sido comisario de la 51 División Republicana en la Guerra Civil. Y, bueno, el camión se estropeó en Cuenca, por cierto. Digo porque soy profesor de la Facultad de Bellas Artes en Cuenca y no pudieron llegar. Bueno, por esas tres cosas yo me siento sinceramente muy agradecido y, desde luego, muy señalado por estar aquí. Y, al final, pues, si les parece, voy a decirles, a contarles este poema que escribió Pedro Garcias, que él mismo llamó, entre España y México, embarcado rumbo a la libertad, con la incertidumbre de lo que les esperaba, sin saber que el gran Lázaro Cárdenas les esperaba para solucionarles la vida a ellos y a tantos otros. Dice Pedro Garcias, ¡qué hilo tan fino! ¡Qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa con España presente en el recuerdo! ¡Con México presente en la esperanza! ¡Repite el mar sus cóncavos azules! ¡Repite el cielo sus tranquilas aguas! ¡Y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas! ¡España que perdimos! ¡No nos pierdas! ¡Guárdanos en tu frente derrumbada! ¡Conserva a tu costado el hueco virbo de nuestra esencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espada de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. ¡Y tú, México libre! ¡Pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria! ¡Pueblo libre de México! ¡Como otro tiempo por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada! ¡Pero eres tú esta vez quien nos conquistas y para siempre! ¡Oh vieja y nueva España! Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi. Tiene la palabra la señora embajadora de México en España, doña Roberta Layús. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar saludar a todos mis compatriotas mexicanos que han venido para participar en este excepcional seminario y me da mucho gusto que estén aquí en España. Es el contingente más numeroso de este curso y creo que ese es motivo para celebrar. En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente a la señora subsecretaria Cristina La Torre y al gobierno de España por ese reconocimiento que se ha otorgado al doctor Fernando Serrano Migallón. Gran mexicano, gran estudioso, gran profesor, gran conocedor de la herencia de todo lo que ha significado el exilio español en México. Muy bien dada, muchas gracias, como mexicana lo digo. Y en tercer lugar, quiero hacer mención a los eventos que se han suscitado en el curso de este año para conmemorar el exilio español en México en absoluta coordinación con la Comisión Española que se ha formado para tal propósito. Quiero darles a ustedes testimonio que en el mes de enero acompañé a México al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien además de realizar una visita oficial a México, se dio el tiempo de ir al Colegio de México, a mi alma mater, para pronunciar un muy sentido discurso de agradecimiento por haber, a México, por haber recibido al exilio español. Y qué lugar más importante para hacerlo que aquel lugar que los propios exilados españoles quisieron que se dejara de llamar Casa de España para pasarse a llamar el Colegio de México. En el mes de marzo tuvimos un encuentro aquí en Madrid de las dos comisiones, la española y la mexicana, para planear actividades de manera conjunta y para sumar esfuerzos. Y finalmente, en el mes de junio, una delegación española encabezada por la secretaria de Estado, Irene Lozano, viajó a México para conmemorar la llegada del buque Sinaya. Ese evento tan especial, tan simbólico, que permitió que esta delegación se reuniera con el presidente de la República y después se trasladara a Veracruz para un emotivo acto en donde participaron las dos comisiones. Algo muy importante que deben ustedes saber es que apenas la semana pasada, el día 28 de junio, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se inscribió en letras de oro el exilio español. no sé si alguien ha tenido la oportunidad de mencionarlo, pero es un acto muy importante, como ustedes se pueden imaginar, los que no conocen el Congreso de la Unión, se reserva las letras de oro a personalidades excepcionales o a movimientos sociales o a eventos que marcan la historia de México. Y sin duda alguna, el exilio español ha marcado y sigue marcando la historia intelectual de nuestro país. Y qué más testimonio de ello que el que se haya llevado a cabo este seminario con esta riqueza de personalidades que se han mencionado y cuya trayectoria se ha recorrido. Yo nada más quiero agregar, sé que es tarde y que ya han pasado todos un día muy completo, pero no me aguanto de mencionar a dos maestros míos exilados que tuvieron un impacto muy grande en mi vida. Ninguno de los dos abogados y por eso no se les ha mencionado aquí en este seminario, pero yo quisiera que seguramente Fernán Serrano que toma nota de todo y que conoce bien las trayectorias no se olvide en alguna de sus publicaciones. Quiero referirme a Rafael Segovia. El profesor Rafael Segovia al igual que Emilio Casinello llegó a México de la mano de sus padres y hizo su vida prácticamente en México. Él no regresó a diferencia de Emilio, él dedicó su vida a formar generaciones de diplomáticos mexicanos. Cuando yo ingresé al Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, él era el director y los años que pasé en ese centro de estudios, el profesor Segovia como director, como profesor, como conversador de café, fue importantísimo en la formación de muchos de nosotros, yo diría de casi todos, porque además él tenía una visión muy europeísta que nos hizo ver que existía otro mundo y no nada más que viéramos hacia el norte, hacia los Estados Unidos, de donde tanto impacto ha tenido la formación de muchos de nosotros. La otra persona que quisiera mencionar que fue un ser absolutamente excepcional es a Ramón Chirau. Ramón Chirau también llegó de niño a México. En México creció y se desarrolló como filósofo, como poeta y como profesor. Él fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México casi toda su vida. Yo no tomé clases ahí con él, yo lo escuché como maestro en su propia casa, donde reunía distintos estudiantes y con verdadera entrega y con verdadero cariño dialogaba con nosotros y lo cual pues fue un verdadero, lo considero un verdadero privilegio en mi vida haber tenido esta cercanía con Ramón Chirau. y bueno, esa es mi aportación personal, me siento yo heredera por haberme formado con estos maestros que aunque llegaron de niños ellos emanaron de toda la formación que ese bagaje cultural que traían en las espaldas y que todavía generaciones como la mía recibimos de manera muy muy directa y ese testimonio quería darles. y por último nada más para cerrar como internacionalista sí quisiera mencionar que la apertura de México a recibir el exilio español inicia un periodo brillante de la política exterior de México en la que mostramos una profunda e importante actividad internacional gran parte de ella se desarrolló en los foros multilaterales a través de la sociedad de naciones a la que ingresamos gracias al apoyo de España México después de la revolución mexicana había estado muy aislado no encontrábamos interlocutores nos costó mucho trabajo inclusive hacerlo en América Latina donde los gobiernos conservadores no veían con buenos ojos a los gobiernos de la revolución mexicana no querían oír hablar de la reforma agraria y el gobierno de la república española se convirtió en el gran aliado de México en el gran aliado que nos abrió las puertas hacia Ginebra hacia la sociedad de naciones y nos permitió tener guardar una marca poner una marca yo fui embajadora de México en Austria y me tocó conmemorar allá los 60 años de la protesta mexicana por el Aunchlus y es algo que ha quedado marcado en las páginas de la historia de Austria como también quedó la protesta de México por la invención de Etiopía y a China y tantos otros momentos en que México alzó su voz contra las grandes potencias no menos el caso de España y ese compromiso con España se llevó hasta las últimas consecuencias hasta llevar a México no sólo a los emigrados sino a las propias instituciones de la República Española así que toda esta etapa ha sido una etapa muy importante para México y el haber asimilado a toda esta pléyade de personalidades y también a veces no se menciona a los obreros calificados o a los industriales o a personas que dedicadas a los oficios que también se integraron y también llevaron su conocimiento a México fueron una contribución muy significativa por todo ello pues agradezco mucho la invitación señor rector para estar aquí esta noche no pierdo la oportunidad cada vez que me invitan a Toledo me encanta venir y sobre todo a este recinto universitario y muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias embajadora muchas gracias querida Roberto tiene la palabra el presidente de la corte de Castilla de la Mancha es decir el presidente de la asamblea de nuestra comunidad autónoma Pablo Bellido que está recién estrenado muchas gracias señor rector de la universidad de Castilla de la Mancha embajadora de México presidenta de la comisión interministerial y secretaria de Estado también por supuesto al rector emérito y a todos los intervinientes en primer lugar como muy bien ha anunciado el rector estamos estoy ante mi primer acto académico como presidente de las cortes de Castilla de la Mancha esto es de representación de la soberanía popular de esta región y me acompañan y quiero citarles aquí y agradecerles su presencia el secretario primero de la mesa don Ángel bueno perdón yo ángel Ángel Godoy y también el letrado mayor de las cortes quiero agradecer la presencia de ambos porque representan también la colaboración que las cortes de Castilla de la Mancha quieren tener han tenido y van a seguir teniendo con la universidad de nuestra región de Castilla de la Mancha creemos necesario este acto de homenaje al pueblo mexicano que hace 80 años en un acto de generosidad inmensa bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas acogió a miles de españoles y de españolas hoy se habla de los juristas que luego establecieron una participación una colaboración que se ha extendido a nuestros tiempos pero tuve la oportunidad hace años en Morelia en Michoacán de asistiendo a unas conferencias conocer la enorme impronta que dejó el exilio español y sobre todo la enorme generosidad solidaridad del pueblo mexicano con los exiliados republicanos estaba escuchando al rector emérito hablar de hazaña y he recordado que quien fue presidente de la república y presidente del gobierno de España en aquellos años y que murió en el exilio fue enterrado bajo la bandera de México en lo que no puede ser un acto más de convivencia de fraternidad entre ambas naciones ha citado también el primer interviniente la necesidad de que las banderas no sean utilizadas para dividir sino para convivir creo que la bandera de México sobre el presidente hazaña es un acto más de fraternidad entre ambas naciones ha citado en el poema que nos ha regalado Pachandión España era el recuerdo y México la esperanza ojalá que en el futuro ambas naciones sean un ejemplo como hoy y quiero decirlo aquí a la señora embajadora porque lo reconocemos y lo valoramos sigue siendo el pueblo mexicano ante la crisis humanitaria en Centroamérica un estímulo una fórmula que debe servirnos a todos los que tenemos responsabilidades políticas para aprender a ser solidario con quien sufre con quien pierde el zapato porque hay mucha gente hoy cerca de nuestro continente y también en nuestro continente hermano en América que tiene que marcharse de su país sin ni tan siquiera poder rescatar los zapatos ojalá que seamos capaces de tener generosidad y solidaridad con ellos por eso también quería agradecer al gobierno de López Obrador su generosidad en estos días difíciles en Centroamérica vamos a colaborar y mucho con la universidad lo hacemos por convicción también por una convicción republicana de republicanismo y lo dice una persona convencida de que nuestro régimen constitucional de monarquía parlamentaria ha recogido lo mejor de los valores republicanos que debemos conservar vamos a colaborar mucho con la institución que representa el conocimiento y la inteligencia y que estimula no solamente a nuestros jóvenes sino al conjunto de la sociedad desde las cortes de Castilla y La Mancha solamente desear que el exilio sea el encuentro en el futuro siga siendo el encuentro entre ambas naciones y que en nuestra sociedad en Castilla y La Mancha en España en México y en el mundo solo se exilie la intolerancia y el odio muchas gracias muchas gracias presidente de la corte Castilla y La Mancha y como he dicho tanto el rector honorario como la señora embajadora la jornada ha sido muy intensa y eso realmente me obliga a ser breve se ve muy breve pero quiero saludar también personalmente sin que nadie se sienta preterido a los antiguos embajadores de España y México aparte del embajador Casinello los embajadores Salabar y Angulo y el embajador Garrigues que ha sido consul en California y Nuevo México también al ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México al director del Centro de la Unión en España al director de la Casa de México en España a Enrique Vargas de la Secretaría General Iberoamericana a Margarita de la Villa Espeñola Asiliada y Enrique Elguera de la Villa y a todos ustedes Este es un acto de justicia pero también como ha dicho quienes me han precedido de mensaje al futuro un acto de justicia a México que acogió a tantos miles de españoles en el exilio y contribuyó a hacernos mejor sociedad como sociedad y nos debe seguir por ejemplo como ha dicho también el presidente de las Cortes que hacía mancha en estos momentos en que el drama del exilio de la inmigración voluntaria o forzada nos golpea a todo el mundo pero también a nuestro país y por tanto el ejemplo de México debe orientar nuestro comportamiento como sociedad frente a conciudadanos de otras partes del mundo en peores condiciones que nosotros tanto nos ha hecho mejores como sociedad pero también nos hizo mejores como juristas evidentemente la aportación de los juristas mexicanos ha enriquecido la ciencia jurídica española igual creo embajadora que también la aportación de los juristas españoles exiliados enriqueció la ciencia jurídica mexicana por tanto esta colaboración permite ganar todos en un momento dramático de muerte y de exilio hubo una colaboración fructífera como sociedad y como en general y como mundo jurídico y además es un motivo de alegría y un orgullo que diría su secretaria que hayas elegido este acto y esta universidad para otro gran tan merecido reconocimiento doctor Serrano muchas gracias por tu presencia y por habernos reconocido a ser sede de este reconocimiento tan merecido y bueno si hay que hacer la mancha que es una universidad naturalmente europea pero que tiene vocación iberoamericana somos antológicamente Europa pero cordialmente de corazón iberoamericana este acto reafirma nuestro compromiso con el mundo iberoamericano y como tal y con el los valores de una sociedad democrática y por eso también es un motivo de desinterfacción y la presencia de quienes habéis sido exiliados y habéis vivido el exilio pero habéis enriquecido también la sociedad que os acogía y nuestra propia sociedad y que estéis aquí acompañándonos nos llena de orgullo y también naturalmente es un motivo de felicitación de los organizadores al profesor Díaz Reborio y al rector honorario Luis Arrello Zapatero incansable en su actividad académica incansable él nos cansa a los demás pero es incansable y muchas gracias a Luis porque a pesar de yo no digo en mérito porque yo creo que es mejor honorario pues acaso hay malas interpretaciones muchas gracias Luis por tu esfuerzo y también en quienes habéis organizado este acto y agradezco las instituciones que han colaborado en él de México y de España del gobierno de España gobierno de Castilla de la Mancha las instituciones académicas científicas del país hermano de México y también como universidad nos gusta mostrar públicamente a quienes venís de fuera la importancia que tiene la universidad de Castilla de la Mancha en su región y la importancia que dan las instituciones públicas en este caso el presidente de las Cortes y por tanto la representación popular de Castilla de la Mancha a su universidad regional y querido presidente te agradezco que en tu primer acto el presidente de las Cortes se estrena a lo grande se estrena en el debate de investidura del presidente García Páge que se celebra hoy y mañana y junto a ese gran acto está en otro gran acto para nosotros que es acto académico entonces te agradezco que hayas hecho un hueco dentro naturalmente de la importancia de estos dos días de investir en un nuevo presidente para acompañarnos te agradezco por tanto tu presencia y más aún pues igual que la del secretario primero de la mesa de las Cortes que había sido también delegado del gobierno de Castilla de la Mancha en Cuenca te agradezco tus palabras de compromiso y de apoyo de las Cortes de Castilla de la Mancha en beneficio de la Universidad muchas gracias Pablo lo tenemos muy presente y te agradecemos a ti y a la sociedad que representas y también agradezco a la sociedad civil de Castilla de la Mancha que nos acompaña hoy de todos los ámbitos del ámbito académico del ámbito empresarial del ámbito jurídico con el letrado mayor de las Cortes y naturalmente a los compañeros de la Universidad de Castilla y la Mancha que este acto nos ha permitido también algo que es importante afirmarnos presidente de las Cortes como institución regional porque aquí bajo la batuta de los profesores de Desarrollo y Día Reborio están presentes académicos de todos los campos de la Universidad de Castilla y la Mancha y todos los ámbitos del derecho del periodismo de las Humanidades y es una afirmación de regionalidad y eso estando tú presente en tu primer acto académico quiero ponerlo en valor porque tienes como presidente a Jortes una universidad que sirve a la región muchas gracias presidente por tu presencia y termino ya reiterando mi agradecimiento a quienes habéis organizado el acto a quienes nos habéis honrado con la presencia mi homenaje también no solo como rector personal a quienes sois representación de lo mejor del pueblo español del pueblo mexicano y a todos ustedes que nos acompañan esta noche muchas gracias a todos y queda clasulado esta jornada de 80 años de exilio español-méxico muchas gracias aplausos